Hola, saludos a todos. Mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. Por favor, ¿nos recuerda sus nombres y apellidos? Víctor Hugo Chum Tapia ¿Cuál es su carrera universitaria y qué nivel está en el SPOL? Estudio Ingeniería en Geología y el nivel 200 del SPOL ¿Cuándo es la fecha de su cumpleaños? El 24 de enero de 1990 ¿Y usted celebra la fecha de su cumpleaños, Hugo? Sí, por supuesto ¿Cómo lo llaman cariñosamente en su seno familiar y entre amigos? Hugo, Huito, Chino Hugo, ¿recuerda algo que amaba cuando era niño? Ni más cosas ¿Amos a los niños? Amarlos no, pero sí me gustan ¿Con qué valores se identifica más, Hugo? Yo creo que con el respeto y la honestidad ¿Podría hacer una lista de sus virtudes? La sinceridad, la puntualidad y la generosidad ¿Y de sus habilidades que me cuentan? Habilidades, sí, yo creo que hablando del deporte, bastantes Y siempre fue bueno haciendo cualquier tipo de deporte Lo que es académicamente no mucho ¿Qué libro le ha gustado más, Hugo? Un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? ¿Creen usted mismo? Por supuesto ¿Cuáles son sus metas? Mi meta principal es graduarme, seguir mis estudios y algún día llegar a la NASA De las cosas que no sabe, Hugo, ¿qué quisiera aprender? Todo lo que está que ver sobre leyes, etc. Residencias, gobernadores Me gusta la política Sí, pero no sé ¿Para cuándo piensa formar su familia? Yo creo que la de los 30 más o menos Ya estando, teniendo títulos y masterados Hugo, cuéntenos ¿Cuál cree usted que sería su legado al país? Principalmente demostrar los valores con los que logré Lo que tengo ahora y lo que obtendré en unos años ¿Reconoce que usted es temporal en el universo? Sí ¿Tiene la voluntad y las agallas para seguir adelante? Claro, siempre Cuéntenos alguna idea para un mini negocio en el sport En mis dos años de universidad Como estudiante de la escuela Yo me hago cuenta de que la mayoría de los estudiantes No realizan ejercicio No practican ningún deporte Incluso en la universidad hay cualquier cantidad de áreas Para generar, para hacer deporte Como hay canchas de fútbol, piscinas Canchas de tenis, canchas de básquet, etc. Entre otras cosas Yo creo que sería una buena idea Poner algún negocio o algo que ayude a incitar a la gente A realizar deporte Y hacer uso de estas áreas deportivas Hugo, muchísimas gracias por su encuesta De nada